Desde ya los habitantes de la comunidad Villa Santa Catalina, junto a la Autoridad Municipal de Chinandega, celebran la inauguración del proyecto Agua Potable, el cual vendrá a mejorar su calidad de vida y facilitar el acceso del vital líquido a un total de 170 familias de esta zona rural. Dios bendiga en gran manera a estas autoridades, Dios bendiga a la comunidad también, Villa Santa Catalina y a todos los líderes, los que han hecho posible que se haga realidad nuevamente este proyecto ya ha hecho realidad. Teníamos que caminar casi un kilómetro sobre la carretera para poder traer aguas en Pichinga, en barriles cuando llovía, los domingos que venía la pipa de la Algaldía o los lunes. Esta comunidad, ubicada a 10 kilómetros del municipio de Chinandega, ahora disfruta de un proyecto que tiene capacidad para bombear 45 galones de agua por minuto, llevando el vital líquido hasta los hogares donde habitan 850 personas de la comunidad. Y las familias van a tener el derecho y el acceso a tener su agua potable para consumo, para todo lo que quieran, pues todas las familias están alegres y realmente esta comunidad es una comunidad bien grande, muy bonita. Realmente es algo grandioso, es una bendición de Dios en primera, después de varios años de estar esperando el proyecto, al fin ya se dio y es gracias a nuestro comandante Daniel que aportó mucho aquí al proyecto. Con la perforación de un pozo que tiene una profundidad de 480 pies, se instaló la bomba y el motor, todo ello con el objetivo de ver restituidos los derechos de la población a consumir agua de calidad y en cantidad, gracias al trabajo de la municipalidad y población en coordinación con un organismo no gubernamental. Desde Chinandega, Jair Carrillo. Multinoticias.